Escúchame, bajo este cielo que me ha visto, amanecer, llorando amares y sufriendo, por tu querer, que ya no puedo más, estoy arrepentido. Perdóname por todo el tiempo que estuve perdido, pensando solamente en ti, descuide tu cariño, perdóname por esas noches que deseabas calor, y solo morías de frío. Perdóname, ya no aguanto el castigo, me comporté como un idiota, con cierta engreído. Porque después voy pagando el daño que pensé sufrir, y lo tengo merecido.